¿De dónde puede estar si lo hemos buscado por toda la ciudad? ¡Frijolito! Margarita, cálmate. Calma. No me voy a calmar, quiero a mi hijo conmigo, lo quiero conmigo, ¿entendiste? ¡Frijolito! 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 Alfredo, fíjate que soñé que mi mamá me llamaba, pero fue un sueño, solo un sueño. Cuando yo tenga zapatos nuevos, voy a ir a la escuela otra vez. ¡Alfredo! ¡Es mi mami! ¡Lo vino a buscar! ¡Mami! Perdón. Alfredo, no es mi mamá, te equivocaste. Antes yo tenía mamá, y tú no. Pero ahora estamos iguales, ni tú, ni yo, tenemos mamá. Ya me dijiste que la mamá de Rosita vino a buscarla. Lo que no me has dicho es qué hubo entre ella y tú. Entre yo y Pilar. Ah, sabes el nombre. Está bien. ¿Qué hubo entre ella y tú? Nada. Simplemente. Sí, Francisco me habló del caso. ¿Es su hijo? Sí, señor Paz. ¿Y cómo se escapó? No se escapó, fue una travesura. Mire, ahora está al aire el noticiero. Voy a pedir que pongan la foto de su hijo. Gracias, señor Paz. Mi amigo Francisco lo hace posible. A él debe darle las gracias. La falta de atención de los mayores muchas veces puede poner en... David, señor. Un café con leche, por favor. En una taza grande, grande. Rápido, David. David. Ante la preocupación de sus familiares, hacemos un llamado a los ciudadanos y vecinos de la zona para que ayuden a buscar al niño de la fotografía que, reiteramos, falta de su hogar desde ayer por la tarde y que responde al nombre de... ¿Frijolito? No le compré los zapatos, Patocho. Y Toño me dijo que en la escuela se sintió muy mal por eso. Ay, Margarita. Ser pobre no es pecado. Yo lo sé, pero él es un niño. ¿Cómo crees que se siente cada vez que le digo que no a todo? Tampoco querías aquello a Stenis, ¿te acuerdas? Y luego le dije que sí. Ya ves, en el fondo no eres tan mala mamá, Margarita. Deja las culpas de lado. Frijolito tiene que aprender que hay cosas que puede tener y otras que no puede tener. Lo va a aprender. ¿Y tú qué crees, eh? ¿De por qué se fue Frijolito? Sí, nunca antes hizo algo así. Los niños hacen travesuras. Para llamar la atención. Tal vez tu mamá tenga razón. ¿Por qué? Porque lo mejor sería que Frijolito tuviera un nombre que le pusiera un límite. Y lo mejor sería que fuera su papá. ¿Esta piedra te... te la dio Frijolito para que tú me la dieras? Sí, es un piedra de la buena suerte. ¿Y tú no sabes dónde está? No, doctor. Toño no sabe dónde está. Y a usted tampoco le interesa. ¡Hola! Niño. Tráelo aquí. Tráelo. ¿Estás solo, niño? ¿Eh? ¡Déjenme, déjenme! ¿Estás solo? ¿Estás solito? ¡Déjenme! ¿Sabes qué le pasa a los niños que andan solos? ¿Lo sabes? ¡Fuéltame! Ahora vas a ver. ¡Fuéltame, déjenme! ¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡Mamá! ¡Déjenme de ir! ¡Yo no hice nada! ¡Déjenme! ¡¿Quería su vida?! ¡Le gritaste a tu mamá! ¡Estás asustado! ¡Estás asustado! ¡No, no estoy asustado! Sí, estás asustado. Estás temblando como esta rata. ¡Ay, me encanta esta ratita! ¡Te la regalo! ¡Al grado no es una rata! ¡Es mi amigo! ¡Te has portado muy mal, niño! ¡Muy mal! Tú y tu asquerosa rata la van a pasar muy mal. No me gustan las ratas. Hay que matarlas. Margarita, quiero ayudar. Entonces no se meta. Dije que quiero ayudar. Todos los vecinos están ayudando a buscar a Frijolito. Usted no se preocupe, doctor. Toño, vamos. Margarita, por favor, no te das cuenta. Esto no se trata de ti, de mí. ¡No se trata de todo usted y de mí! ¿Y sabe qué? Me importa muy poco lo que haga o lo que diga. Por mí se puede pelear con un tiburón. Se puede tirar de un paracaídas. O puede casarse con su simpática novia. A mí no me importa. Haga lo que quiera. Vamos, Toño. Oye, ganada al frío. Primero voy a aplastar a la rata. Eso mismo voy a hacer yo. Primero me voy a encargar de un par de ratas que estoy mirando. Gregorio, quieren matar a Alfredo. No te preocupes, Frijolito. Dame la jaula. ¿Entendiste, idiota? Dame la jaula. Y quedamos como amigos. ¡Dámela! Hásela. Gracias. Un placer haberlos conocido. Toma, Frijolito. Aquí tienes. Gracias, Frijolito. Alfredo tenía mucho miedo. ¿Y tú no? No. Hay mucha gente que te está buscando. Es que me fui de mi casa. No sé. Pero es muy duro estar solo. Ya viste lo que te podía pasar con esos tipos. Pero no te preocupes, Frijolito. Yo te voy a ayudar.